Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Estos últimos días hemos estado analizando todas las cartas de Zendikar Rising, el resurgir de Zendikar en español. Ya hemos visto que la colección tiene muy buena pinta, parece que va a ser muy divertida, y bueno, ya os lo puedo asegurar, porque he tenido la suerte de jugarla en el acceso anticipado la semana pasada. Ya jugamos mazos de estándar, vimos bastante variedad, nuevas cositas, mazos competitivos, ya he tenido también la oportunidad de jugar un poco delimitado, me he echado un par de draft, me he echado un par de sellados, incluso en presencial también he jugado otros sellados, o sea, que ya tengo un conocimiento un poquito de la colección más extenso, después de haberla analizado y jugado tanto en construido como en limitado, y lo que vamos a hacer hoy, o lo que hago hoy, es traeros los mejores mazos de estándar de la nueva colección, y bueno, del nuevo estándar en general. Y como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os voy a dejar los listados completos de todos estos mazos, para que no tengáis que andar copiando carta a carta. Podéis copiar, seleccionar el mazo completo, y lo importáis a vuestro Magica Arena, y listo. Bueno, como podéis ver, me faltan las cartas, lógicamente aún no tengo las cartas de todos estos mazos, pero son cartas que, bueno, supongo que en los próximos días iré consiguiendo y completaré todos estos mazos. De todas maneras, ahora mismo, aunque no tengo muchos comodines, lo que sí que tengo es un montón de sobres pendientes a abrir, pues más de 60, así que entre los sobres que voy a abrir, los drafts que me voy a echar, y los comodines que tenga que gastar, pues bueno, completaré todos estos mazos y podremos verlos tranquilamente. Así que vamos a hablar del nuevo estándar, y el nuevo estándar, vamos a ver primero el viejo estándar, ¿vale? Uno de los mazos a tener en cuenta para el nuevo estándar es, obviamente, Temur Aventuras. Esto ya lo sabíamos, los mazos de Aventuras eran muy buenos el año pasado, en diferentes versiones, quizás la mejor era esta, la tricolor, la Temur, la roja azul-verde, aunque también la vimos en Gruul, bastante, lo vimos incluso en Simi o en Golgari, pero la mejor era esta, Temur, y este año pues no pierde ni una sola carta con la rotación, exactamente el mismo mazo completo, lo único destacable que incorporamos y que pierde el mazo son las tierras. Perdimos las Shocklands, que han rotado fuera de estándar, pero bueno, se suplen perfectamente con las nuevas tierras dobles de Zendika Racing, ya sabéis estas tierras que las puedes jugar por una cara o por otra, por las dos caras tienen tierra, por una cara tiene la tierra roja y por otra cara tiene la tierra verde, es el caso de estas tierras que yo creo que son bastante buenas e igualmente válidas para el mazo. Y luego también pues está, por ejemplo, la tierra azul-roja. Por lo demás, nada destacable, o sea, es decir, es un mazo de aventuras que abusa de Trébol de la Buena Suerte para duplicar hechizos, digamos, para copiar hechizos de aventura, y Posadero de Extremo Duro, que lo que hace es robar cartas siempre que juegues una criatura que tenga aventura, ¿no? Entonces, es un mazo muy bueno, era muy bueno el año pasado, no pierde ni una sola carta en la rotación para el nuevo estándar, por tanto sigue siendo un mazo jugable, gracias a que tienes las tierras nuevas dobles, porque si no quizás el mazo sí que sería malo sin unas buenas tierras dobles. Entonces, segundo mazo que os quería comentar, Simic Ramp. Bueno, era obvio que Simic Ramp iba a ser un buen mazo, el año pasado ya hubo problemas con los mazos de rampeo, rampeo es decir, que pueden poner muchas tierras o mucho mana de golpe en juego para entendernos, digamos, es un poco la definición de ramp, o de dónde viene la palabra ramp. Simic, pues azul-verde. Y bueno, el año pasado llegamos al punto incluso en el cual prohibieron una de esas cartas rampeadoras, como es la espiral de crecimiento, pero todos sabemos, todos somos conscientes de que no prohibieron la carta buena, prohibieron una que, bueno, ¿por qué? Porque no les gusta prohibir cartas importantes, ¿de acuerdo? Y sobre todo que valen mucho dinero porque perjudican a mucha gente. Y dejaron viva la carta más importante de todas, la mejor carta rampeadora que hay, que ha habido y que habrá, seguramente, Uro, titán de la ira de la naturaleza. Esta carta no la prohibieron y por tanto, pues este año, mientras siga sin estar prohibida, esperemos que se acaben las prohibiciones, ya por fin, Uro va a seguir siendo, pues, si no la mejor carta de estándar, de las mejores cartas de estándar, y desde luego todo un baluarte en cuanto a mazos de rampeo. Lógicamente es un mazo que trata de jugar muchas tierras los primeros turnos para en los turnos finales de la partida empezar a jugar sus grandes y poderosos hechizos como pueden ser, pues, Ugins, Gargaroth contra mazos agresivos es brutal, tifones de tiburones gigantescos y luego empezar también a abusar con cartas como Epifanía Sulme o las nuevas cartas de doble cara Tierra con Juro de Coste Alto, ¿no? Que estas cartas míticas con Juros de Coste 7 que también son bastante poderosas. En los primeros turnos se acelera, como ya hemos dicho, pues con Uros, con Visionarios de Denaguar y llevamos también la nueva incorporación de M21 también de hace muy poquito Yolrael, ¿no? No he dicho nada, porque muchos lo estaréis pensando, no he dicho nada todavía, pero efectivamente. La otra gran carta, grandísima carta que nos trae Cobra del Loto, que nos trae Zendikar es Cobra del Loto, perdón, y en esta mucha gente dice, pero si ya estuvo en el Zendikar original y no pasó nada, y eso que en aquel Zendikar original había Fetchlands, es decir, tierras que las sacrificas para buscar otra tierra, es decir, que pones dos tierras en juego en un mismo turno. En este estándar también tenemos Fetchlands, ¿de acuerdo? Y basta con que tengas una para que ese turno clave ya te haya super mega acelerado, así que no hace falta tener 14 Fetchlands en un mazo, con estas cuatro es suficiente. Pero como digo, el problema de la Cobra del Loto en aquel Zendikar no era tan buena porque no había estos mega hechizos superpoderosos de costes 6, 7, 8 tan potentes, ¿no? Es uno de los problemas que tiene ahora la Cobra del Loto. Y el otro problema que tiene la Cobra del Loto ahora es que ahora viene acompañada de cartas como Uro, Titán de la Hira de la Naturaleza, que lo hacen extremadamente poderosa. De hecho, he llegado a ver jugar Ugins de cuarto turno y cosas así aún más poderosas. Bueno, mazo a tener en cuenta, Simic, pero creo que no es el mejor. Hay gente que lo está jugando Simic, azul-verde, el mejor mazo de Cobra del Loto, quiero decir, de Cobra del Loto y Uro, que los vais a ver juntos. Verde-azul va a ser una combinación de colores con estas dos cartas que vais a ver constantemente durante todo el año, pero creo que la versión verde-azul, aunque gana en estabilidad en cuanto al mana, creo que no es la mejor opción. Creo que la mejor opción es meterle cuatro colores e irte a la versión con Omnath. Omnath, centro de la creación. Han sacado un Omnath nuevo este año que tiene cuatro colores. Es un 4-4. Cuando entran en juego robas cartas. Es que solo con eso ya dices, joder, ya es bueno, ¿no? Por cuatro un 4-4 que entran en juego robas cartas. Se suple a sí mismo y encima tienes un pino en mesa, ¿no? Bueno, luego las habilidades que tiene de aterrizaje son muy brutas. La primera vez que entran a tierra en juego bajo tu control, ganas cuatro vidas, poca broma. La segunda vez que entran a tierra en juego, mismo turno, genera cuatro de mana, cada uno de un color, de los cuatro colores de Omnath. Y luego la tercera tierra que juegas, hace cuatro puntos de daño a cada oponente y a cada planeswalker de los oponentes. O sea, es decir, en estos mazos es muy fácil poder juntar dos o tres tierras en un turno. Dos o tres tierras en un turno. ¿Cómo? Pues como hemos dicho antes, tienes las fetchlands, para empezar, las pasajes de leyenda. Fetchland quiere decir tierra buscadora, ¿vale? Digamos, en español. Entonces, tienes las fetchlands, ¿de acuerdo? Jugadas en el turno clave para jugar tres tierras en un turno. Bueno, solo una fetchland ya son dos tierras en ese mismo turno. Y el uro te permite jugar a tercera. Y además también tenemos cultivar. Y además este mazo, esta versión de cuatro colores de Omnath, lleva ultimátums. Con el ultimátum, si tú juegas un ultimátum y te sale, por ejemplo, un Omnath y tres tierras más y las pones en juego, pues también, ¿vale? O sea, realmente es otro mazo muy bestia que abusa de cartas como Cobra del Loto. De hecho, este mazo va mucho más directo al megacombo, a juntar un hechizo muy poderoso y listo. Y creo que es mejor que el anterior. Creo que es mejor la versión de cuatro colores que la versión de dos. Con la salvedad de que la de cuatro colores es menos estable. Pero vamos, haces Cobra del Loto y ya puedes hacer, yo qué sé, uro o cultivar en el tercer turno. Con lo cual juntas un montón de maná, puedes hacer incluso Omnath y ya en el cuarto o quinto turno la cosa se empieza a disparar y puedes empezar a lanzar uro a las tierras salvajes que da una ventaja de cartas bestial, ugins, yo qué sé. Ya podéis ver un poquito la idea del mazo, ¿no? Creo que es un poquito mejor esta versión porque estos dos ultimátums combinados con los Omnaths pueden ser realmente salvajes, ¿no? Realmente muy bestias. Así que otro mazo me voy a tener en cuenta para este nuevo estándar. Vale, vamos a continuar siguiendo un poquito más o menos el orden. Monogreen Stompy. Monogreen Stompy el año pasado en el anterior estándar fue uno de los mazos a batir. O sea, es decir, no hubo mucho agro el año pasado, sinceramente. Decís, ah, sí, sí que hubo. No, no hubo mucho agro. O sea, estaba Monored y poco más, ¿no? O sea, alguna vez daba por ahí algún coletazo una White Winnie, alguna vez estas Monoverdes daban por ahí algún sustito a alguien y estaban un poquito los mazos de Winota cuando se ponían de moda. Pero realmente no había un entorno agro, era un entorno mid-range de rampeo o de control, si me apuras, ¿no? Bueno, el caso es que Monoverde era un mazo competitivo el año pasado, siempre estaba por ahí al final, sobre todo en la parte final de la temporada, y este año, bueno, pues no pierde tampoco tan... pierde piezas, lógicamente, con la salida de cuatro colecciones de estándar que eran importantes para ella, pero vienen bien suplidas, ¿no? Vienen suplidas con... volvemos a lo mismo de antes. Bueno, en M21, en julio, salió el Cino Carroñero, que es una carta excelente para este metajuego porque exilia a Uros, por ejemplo, de los cementerios, sin ir más lejos. La Cobra del Loto te va a dar esa extra aceleración, y aunque este mazo no lleva pasajes de leyenda, no lleva Fetchlands, te lo podrías incluso llegar a plantear si te apetece, porque también llevamos los Mammoth Cazando, yo los voy a llamar Mammoth Cazando, por cierto, que además de contar como tierras, son un 3-3 con aterrizaje más 2-2, y bueno, realmente, como podéis ver, pues nada, es un mazo más sencillo que el del año pasado, yo creo que es un poquito peor en cuanto a calidad, porque pierde cartas importantes, pero hay otras muchas que no rotan, incluido el propio Garro de M21, que también es otra carta muy a tener en cuenta, las Bestias Buscadas siguen, la Cobra del Loto es una buena adición, y el Cino Carroñero que se incorpora en Verano, pues también, ¿no? Y además tenemos el Mammoth Cazando, que no es mala carta, sinceramente, no es una carta definitiva, o sea, el año pasado por 3 de manada teníamos Chorvos, no, el Chorvo sigue estando, en este listado no lo llevamos, de hecho, podríais hacer un cambio en este mazo si queréis, ahora que lo pienso, podríamos quitar las Bestias Enamorizas y meter Chorvos, por ejemplo, y otra, y... ¿sabéis a qué me refiero, Quiero decir que algún cambio se podría hacer también si os apetece. Yo creo que se podría quitar quizás un par de, iba a decir, un par de arremeter, se podrían quitar un par de arremeter, se podría hacer huecos si acaso a Gramm Cromledge o cosas por el estilo, pero bueno, tampoco me quiero entretener mucho con este mazo, porque tenemos muchos mazos más que comentar. Vale, como os comentaba, los mazos de Winota, Winota obviamente la gente va a seguir queriendo explotar Winota. Este mazo gana de dos maneras, o bien jugándote una Winota de cuarto turno o incluso de tercero gracias a la Gansa Dorada, atacas con tus no humanos, disparando su habilidad y jugando humanos gracias a ella, humanos que pueden ser bastante buenos. Es curioso, es curioso que Ken Riz al final se ha metido en mazos agro de Winotas. Si no ganas con Winota porque no te sale, pues bueno, pues ganas con Filvasco. La idea es que es un mazo muy agresivo con dos posibilidades, o bien ganar a base de Winota o bien ganar a base de Filovascua. El resto de cartas, bueno, pues ya digo, el verde te da esa aceleración que te permite jugar Winota incluso de tercer turno, ya sea con Gansa Dorada o con Cobra del Loto que vuelve a aparecer en este mazo. Luego criaturas que no son humanos de calidad como el Cieno, el Hedro Floral que puede ser Tierra o Criatura y no es humano, por tanto, aunque sea un 1-1 malo, pero te juega también la Winota de tercero gracias a esto y además que no es humano. Y este de aquí que tampoco es humano y, bueno, pues no está mal, por dos es un 3-2 que da el peo, ¿no? Vale, cosillas variadas en general de humanos y de no humanos para disparar Winota y para usar Winota y un mazo agro que yo creo que este año también sale perdiendo un poquitito, sinceramente, con respecto al año pasado. Ya veremos hasta qué punto es bueno. Vale, Monored, si estáis pensando que lo mismo tras la rotación como en Gremios de Ravnica, Lealtad de Ravnica, Guerra de la Chispa y M20 había muchas cartas rojas muy buenas, a lo mejor pensabais, Ah, pues ya la Monored de este año no va a ser jugable. Mentira. Mientras tengamos Filoascuas en estándar, cualquier mazo con rojo agresivo va a ser bueno, da igual, le puedes meter cualquier bicho por malo que sea que si haces Filoascua en el tercer o cuarto turno va a ganar la partida, ¿no? Entonces solamente por la Filoascua el mazo ya va a ser bueno, ¿no? Pero es que no es bueno solamente por la Filoascua. Pensad que seguimos teniendo cartas tan buenas como Anax, como Giganto Plastabuesos, tenemos también el Torbran, ¿vale? Y el resto de cartas ya son un poco de ardero. Bueno, sí, el Campeón Ferviente es bueno, el Choque es bueno, pero no son definitivos, ¿no? Cartas que sí son importantes son estas cuatro que os he comentado y tenemos una excelente y grandísima nueva incorporación que es Dross, el Amedrentador Cargano. Por dos es un 3-1, bueno, con estadísticas agresivas, pero lo importante es que tiene que los cobardes no pueden bloquear a guerreros. Este mazo tiene algunos guerreros. Aparte de Dross, ¿tenemos algún guerrero? Por cierto, a lo mejor me he colado y he dicho que tenemos varios guerreros. No, 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 es el único guerrero. El único guerrero de todo el mazo es Dross. Ah, no, sí, el único, el único, el único. Bueno, el caso es que digamos que se puede hacer imbloqueable si pagas 1 o conviertes a las criaturas del rival en cobardes. Por uno gana más 1-1, por uno gana Arroyar, es una criatura muy versátil, muy buena, bastante buena realmente y la vamos a ver en muchos mazos agresivos este Dross, este Amedrentador Cargano. Así como digo, mazo rojo va a seguir siendo viable, va a seguir siendo jugable y de hecho ya este fin de semana, este primer fin de semana pasado que ya hubo los primeros torneos del nuevo estándar ya destacó. Vale, vamos a por el que es seguramente el mejor mazo del nuevo estándar o el nuevo mejor mazo del nuevo estándar, ¿vale? El nuevo mejor mazo del nuevo estándar sería Dimir Bribones, el mazo Dimir de Bribones o Dimir Rogues como lo vais a ver escrito por ahí porque Rog en inglés es Bribón. Es un mazo que bueno, pues puede recordar un poquito a las Simic Flash del año pasado, las Dimir Flash, las incluso Azorius Flyers, es un mazo de criaturas voladoras con buenas habilidades con algún counter y algún removal, ¿vale? Es un mazo un poco que lo tiene todo, digamos y que sus hechizos como son muy baratos entran muy pronto en la partida y enseguida empiezan a tener impacto, ¿no? Yo creo que la carta más destacada de este mazo es Zareth San el Farsante. Este mazo trata de tirarle cartas al cementerio al rival, ¿por qué? Porque muchas de sus cartas mejoran de esa manera y ellas mismas lo hacen, ¿no? Entonces le tiras cartas al cementerio y en el cuarto turno metes un Zareth San y a lo mejor estás reanimando un Ugin suyo o un Uro o un lo que sea, ¿no? Puedes reanimar cartas poderosas suyas de las cuales sacar mucha ventaja de cartas. Zareth San es clave, cuarto turno puede que te dé prácticamente la partida, ¿no? Cartas que dequean al rival, pues por ejemplo la sicaria del gremio de ladrones que llegó en M21 en julio, el asaltamiento estritón que además vuelas, como decía, me recuerdo en cierto sentido esas azores flyers o esas barajas Scimic Flash porque muchas de las criaturas tienen flash, tienen destello. Luego tienes buen Remobile como sed el jefe de sangre, ahogar en el lago que es counter y es Remobile por eso digo que el mazo tiene un poco respuesta a todo, ¿no? Este bicho que también dequea dopa a tus criaturas. Cuando llegas a 8 cartas la clave es llegar a 8 cartas en el cementerio del rival y es ahí cuando ya empiezas a sacarle mucho valor a tus cartas, ¿no? Más counters, Ladronzolo, una de las mejores cartas de Zamba resulta que es Bribón así que encaja perfecto en un mazo de Bribones. El sacador al con nocturno que es una carta muy buena sobre todo en este mazo en particular porque le vas a dequear al oponente le vas a tirar 4 o 5 tipos de cartas al cementerio y este bicho a pegar 4 o 5 o 6 fácilmente con vínculo vital, volando, toque mortal. Vale, esta es la tierra mítica de doble cara. Yo creo que el hechizo de coste 3 negros este es bastante interesante sobre todo en este mazo porque con 6 de maná en este mazo significa que puedes recuperar una carta de coste 3, otra de coste 2 y otra de coste 1. Llevas cartas de varios costes quiero decir, es muy fácil usarla y por supuesto Rankel es Bribón por tanto en este mazo también va a entrar bastante bien y luego más removal, ¿no? Un mazo muy bueno yo creo que es pues del top 3 de los mejores mazos del formato ahora mismo tal como están las cosas diría que el mejor mazo seguramente sea Dimir Rogues acompañado luego ya pues del mazo de Omnath Tetracolor y el tercer mazo pues no sabría si meter quizás algún mazo agro tipo Gruul Landfall que ahora vamos a comentar Boros Warriors Monored Agro o si acaso la Sempiterna Temur Aventuras que está muy muy ahí, ¿no? Venga, ya que los he comentado vamos a hablar de ellos Gruul Landfall es evidente que va a haber mazos de Landfall es decir, mazos de de aterrizaje que aprovechan el jugar tierras, ¿no? para atacar más con tus criaturas o para generar maná porque si os fijáis aquí vuelve a estar la Cobra del Loto la idea con este mazo como podéis imaginar es pues Fetchlands jugar tierra todos los turnos por eso también Rada ayuda bastante y por eso aunque no lo he comentado en mazos previos que han salido también está ahí presente, ¿no? y bueno el Perro Infernal es quizás la mejor carta del mazo junto al Elemental quema maleza dos criaturas súper agresivas entran muy pronto pegan mucho muy fuerte o sea, pueden estar pegando de 5 esta por ejemplo puede estar pegando de 5 difícil de bloquear tiene prisa con un pasaje de lleno en el tercer turno y luego Cobra del Loto te lleva a bestias buscadas de tercer turno y cosas por el estilo, ¿no? por supuesto 4 filoascos porque es un mazo grulagro y por cierto esta baraja se puede montar también en versión boros en lugar de roja verde se puede montar boros roja blanca porque también llevas quizás algunas de las cartas más importantes del mazo como puede ser el Perro Infernal de Acon y filoascua la estoy viendo menos pero yo creo que es igual de buena realmente ya se dará cuenta la gente de que la versión con blanco es igual de buena que la versión con verde con otras es diferente pero porque esta es mucho más de pinos grandes ¿no? con la filoascua pero la otra también ya filoascua con bestias buscadas quería decir rada y elemental que mamaleza pero ya digo el blanco también mola bastante para este mazo y me falta un único mazo por comentaros que es boros o barrios el mazo boros de a ver boros rojo blanco agresivo yo creo que hay dos versiones que son bastante buenas que son como os digo la versión de aterrizaje y esta versión de guerreros que también es de equipos ¿no? hay versión de equipos de guerreros aquí la verdad es que hay un poquito de variedad ¿no? tenemos sobre todo el más destacable ¿vale? vamos a lo más destacable es un mazo de equipos por tanto lleva filoascua por tanto lleva a Kiri viajera ¿vale? o sea siempre que atacas con una criatura equipada o más criaturas equipadas o sea es decir si atacas con tres criaturas y están equipadas las tres criaturas robas una carta nada más ¿vale? cuidado con eso pero puedes pagar puedes pagar uno blanco desequipar y ganar indestructible una de esas criaturas lo cual está genial esta carta es muy buena en este mazo lógicamente es una de las estrellas y hay nuevos equipos este año obviamente llevas filoascua ¿vale? obviamente lleva una copia de lanza sombría porque también es muy buen equipo pero hay un nuevo equipo este año que se está jugando mucho y que no es nada malo que es mazo de las aeroruinas no está roto no es que sea brutal pero por tres se equipa gratis cuando entra en juego y da más 2 más 2 volar dañar primero ya digo no es la bomba pero está funcionando muy bien y además pensar que también tenemos otra incorporación más que es esta carta maestra de filo cor que tiene dañar dos veces por sí misma y que todos los guerreros equipados también tienen dañar dos veces entonces combinada con esta carta se vuelve bastante poderosa ¿no? por supuesto tenemos tenemos a meditrentador cargano a nuestro querido Dross también que ha escrito un libro que se llama Luna de Platón de Plutón perdón y que bueno está en las mejores librerías el caso es que también tenemos una copia de Hacharaliquia otro equipo más yo creo que el mazo se puede construir un poco más orientado hacia equipos este está más orientado hacia guerreros que hacia equipos quizás pero bueno se puede montar de cualquier de manera si es otro de los mazos muy a tener en cuenta y bueno pues esto es lo que os quería mostrar ¿cuántos mazos hemos traído? cinco y cuatro nueve nueve mazos del nuevo estándar nueve mazos de de gracias a la nueva colección gracias a Centica Rising he visto que estos mazos tienen bastante bastante impacto y yo creo que yo creo que tenemos un nuevo estándar muy potente muy poderoso creo que va a ser divertido creo que va a ser variado y creo que no hemos hecho más que empezar o sea hay un montón de sinergias por ahí todavía no he visto ni un solo mazo de party seguro que acaban apareciendo por ahí los mazos de control como veis de momento están fuera de juego no hemos visto a Zorius de control ni Sultai Rams ni yo que sé cosas así de control irán apareciendo ¿vale? pero aparecerán como respuesta a estos otros mazos agro iniciales o de combos ¿acordáis el año pasado cuando salió bueno el año pasado hace unos meses cuando salió Ikoria y salió Giruda y todo el mundo se llevó la mano a la cabeza porque la primera semana el mejor mazo de todos era el de Giruda que te combaba y te empezaba a jugar todo el mazo y todo eso ¿dónde quedó Giruda? pues aquí va a pasar lo mismo es posible que el mazo de Omnath acabe en un plano similar así que bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo gracias y hasta luego ¡Suscríbete al canal!